Sigue con todo, como ya sabemos, la séptima semana de Las Estrellas Bailan en Hoy. Y bueno, una pareja que resurgió de entre las cenizas es la conformada por Michelle Biet y Silverio que están aquí. Oigan, bienvenidos. Michelle, tú comenzaste Las Estrellas Bailan en Hoy con muchísimas complicaciones, pero siento que cuando llegó Silverio, todo cambió, para ti y para muchas. Si me los traje para que les enseñe a bailar machaca. Ah, caray. Ay, que no está nada más, Sil, déjenme les digo, eso de mover la caderita. Ay, Dios mío, la primera vez que me toca, no había bailado bachata antes. Pero muy bien, ¿verdad? Se acocaron bien todo eso. Bueno, Iberio, déjame decirte que apareciste en Las Estrellas Bailan en Hoy. Y todas, de veras, qué emoción, qué gusto, te convertiste en una sensación. ¿Cómo te sientes? Pues muy emocionado. Creo que lo más importante cuando me invitaron era venir a sumar. Sí. Y ayudarla a brillar a ella. Y creo que compaginamos bien y así brillamos los dos. Entonces, lo más importante es que ella esté cómoda. Y bueno, yo también estoy muy cómodo. Se ve cómoda. La conozco desde chiquita. Compaginamos bien. Sí, sí es cierto. Y en un día estamos sacando las fotografías. Entonces, es poquito tiempo, pero creo que estamos haciendo magia. Oye, si yo fuera tú ensayaría a diario, no seas tonta. Y así tienes a Silverio ahí. Bueno, pues, la producción y sus salones y ya no entiendo. ¿Qué has encontrado en Silverio como pareja de baile? Mira, te voy a decir algo. Es una persona muy positiva. Es atleta, obviamente, de alto rendimiento. Entonces, trae una disciplina que a mí me reta subirme a su nivel, la verdad. Entonces, estuvimos ensayando desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche ayer todo el día para ofrecerles esta coreografía que montamos. Y para ser la primera vez que los dos bailamos este género. Que sí es difícil. Yo me siento satisfecha, la verdad. Qué bueno. Muy satisfecha. Y sobre todo, es muy positivo. Y eso a mí me ayuda mucho. Y muy guapo. Sí, nomás. Todo eso, Silverio. A ver, la misma pregunta, pero de regreso. ¿Tú cómo te sientes con Michelle? Súper bien. Súper bien. Dime más. Yo no la conocía. Y el día que fuimos al SEA, que me la iban a presentar, me dejan solo. Y yo dije, bueno, ¿dónde está Michelle? Entro al set y la veo sentadita. Lo siento y le digo, hola, Michelle. Y ella sí. Sabía que iba a llegar alguien, pero no sabía quién. No me quisieron decir. Y yo estaba poniendo los zapatos y le digo, mucho gusto, soy tu nueva pareja de baile. Ay, ¿qué tal? Y ella nos conocimos. Tú así de arpa que quieras. Creo que los dos estamos en un momento en el que ni ella me dice algo, ni yo ya. Porque ahí, o sea, ya nos entendemos. Desde que nos vemos, sabemos que los dos no somos bailarines, pero le ponemos ganas. Y lo más importante es que lo disfrutamos. Desde los ensayos nos reímos. Cuando nos sale una, lo festejamos. Porque realmente esta bachata es súper difícil. Le pide un hip hop y luego agarra otra vez el pasito. Pareciera que la bachata no es tan difícil porque es un ritmo suavecito, pero es muy complicado. Oigan, vamos a aprovechar que están aquí y vamos a mostrarles las reacciones. Vamos a ver lo que opinó la juez de Hierro, Lola Cortés, de ustedes. Mira, el baile de bachata tiene una mayor dificultad a muchísimas coreografías que hemos visto. Pero sabemos lo que ellos pueden dar. Entonces, ahora, como lo he dicho en innumerables días, yo no puedo calificar a las parejas de la misma forma, unos a otros, porque todos tienen un nivel completamente diferente. Y ellos están superando a ellos mismos. Dependiendo de su superación, es la calificación que yo les doy. Sabiendo lo que Michelle y Silverio pueden dar, en este momento es imposible que yo les pueda dar una calificación porque era evidente lo que estaba sucediendo. Y fue un desastre. Pues las cargadas, bien, pero desafortunadamente tenían cara de pánico, cara de terror, cara de me quiero ir, quiero que se termine esto, no sé qué hago aquí, me gustaría estar en mi casa, podríamos estar tomando un café. Cualquier otra cosa, menos cómo lo disfruto. Ay, te amo, relajé. ¿Qué piensan al respecto, niño? Ay, la pena. Me encanta que nos digan... Lo que es. Claro, es un nuevo reto. Entonces, sabemos, ¿no?, que no es fácil, pero lo estoy disfrutando muchísimo y ella también. Y entonces, quiero que sea lo bonito. Pues síganlo disfrutando porque ella no fue la única que habló del baile también, la teen lover, así que vamos a ver. A ver. Uy. Creo que las cargadas no nada más son hacerlas por hacer, sino también tienes que cuidar a tu pareja y en las dos cargadas que hicieron, creo que debió Silberio de depositarla con más cautela, con más cuidado, porque caía como de golpe y ella se tambaleaba un poquito. Entonces, son cargadas, son muy buenas cargadas, pero no son cargadas limpias. Hacen mucha química. Esa pareja creo que tienen mucha química y hay mucha conexión entre los dos. Sin embargo, pienso que el burlesque con lo que debutó Silberio les quedó a la perfección. Pero no va a haber géneros, y siempre lo he dicho, donde se van a sentir cómodos, donde van a sentir que de ahí son y va a haber géneros que se les va a complicar. Tal vez este género no era para ellos. Dilo, Michelle, bien, dilo. De todas las bachatas, creo que la nuestra tiene un pelito de más grado de dificultad y lo ejecutamos lo mejor que pudimos. Este es nuestro compromiso al final con el público, dar el alma en la pista, y pues es lo que yo hago al menos, y yo creo que Silberio también. Y aparte nos están invitando mucho a que se disfruten, eso estaban diciendo ellos. ¡Ay, qué acercazo! Vamos a llevarlo de tarea. Oigan, vámonos directamente con otra pareja, Marisol y Moy, que ya son uno de los consentidos, sorprendieron a los jueces con su desempeño como pareja y prometieron dar mucho más para lograr la calificación perfecta que les faltó a Cita. ¡Ay, felices, felices! Muy contentos, satisfechos, porque las horas de ensayo se ven reflejadas en lo que hacemos en la pista y eso nos deja muy tranquilos. Muy emocionada y con muchas ganas de seguir ensayando, esforzándonos y avanzando. Claro, oigan, ¿y qué viene? Bien lo dice, seguir ensayando, ¿no? Porque eso es parte de lo que se ve. Sí, es parte de nuestra responsabilidad para mejorar. Vamos por el 30, o sea, vamos por la calificación perfecta, Marisol, entonces tenemos que seguir ensayando mucho para poder lograrlo. Siempre hay que tratar de dar la mejor actitud sin confiarnos y tratar de buscar cosas cada día que nos comprometan más para lograr avanzar más. Pero ya no así como en la tensa. Oye, y sí, lo comentábamos ahorita, esta es una de las parejas que más ha crecido Moy y Marisol. Marisol entró súper temerosa, pero ya la vemos cada vez goza más el baile. Es una reina la Marisol, yo la adoro. Cómo no, ya se aceptó, está disfrutando a su pareja cosas que tienen que hacer ellos. Disfrutarse, ya lo han hecho mucha gente. No, ya hubiera hecho caso, Michelle. Ahora sí, Michelle y Silverio, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en Cuéntamelo Ya. Esperemos a otros pronto.